Música ¿Dónde están los bailadores? ¿Ah? Una dama que salga luchito Música El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dices tan grande Juanita Tener tu querer Tú me dijiste te quiero Mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor Con pasión me armitó Aunque no has sabido comprender Dicha me ha estado A todos dicen que tanto te he amado Pero mañana me voy Mañana me integrarán Muy pronto, muy pronto Juanita tú me vas a olvidar El compañero Una dama que lo saque a bailar El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dices tan grande Luisito En el rey Tú me dijiste te quiero Mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor Con pasión me armitó Y tú me enamoré Tú que te has sabido comprender Dicha me atento A todos dicen que tanto te he amado Pero mañana me voy Mañana me integrarán Muy pronto, muy pronto Juanita Tú me olvidarás Luisito Bonito Luisito Bonito Luisito Bonito Luisito de tu vida Luisito Bonito Feliz cumpleaños Luisito Bonito Que Dios te bendiga Luisito Bonito Que sigas cumpliendo mucho más Luisito Bonito Luisito Bonito Luisito Bonito Luisito de mi vida Ay Luisito Bonito Luisito Bonito Luisito Bonito Que Dios te bendiga Luisito Bonito Hoy día de tu cumpleaños Luisito Bonito Felicidades gracias a los padres Luisito Bonito En su día Luisito Bonito Ah 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 Yo me siento bonito